Se desintegra la noche Vestigios de Ville Lleva los labios tatuados de signos solares Luciérnagas inquietas Conecta al azar Pasajes de gusano Diseña frente al mar Anécdotas de vida Colisiones de embriaguez Constelaciones rotas Universos de revés Navega por dimensiones Prendido de lluvia Lleva los ojos bordados de ciclos solares Se regenera la noche Conserva la fe En su cobija de espuma Prodezca sus sueños Luciérnagas inquietas Conecta al azar Pasajes de gusano Diseña frente al mar Anécdotas de vida Colisiones de embriaguez Constelaciones rotas Universos de revés Luciérnagas inquietas Conecta al azar Pasajes de gusano Pasajes de gusano Diseña frente al mar Anécdotas de vida Colisiones de embriaguez Constelaciones rotas Universos de revés Presente a la semana程 Lleva las fiestas calege y inviaremos Ae ver cu á largo y ex 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 ... Di-di-da-da-da